Si tú quieres que te mande 100 diamantitos como todas estas personas Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tu like Compartir este video con al menos 3 de tus amigos Y ya por último simplemente comentar tu ID las veces que puedas Entre más lo comentes, más posibilidades tienes de que yo vea tu ID y mandarte 100 diamantes Así que chicos, todo el mundo a dejar una pica de unos mil likes ¿Qué pasa aquí? No olvides un nuevo video El día de hoy les traigo su sección favorita y la sección que más aman de este canal Ya saben chicos cuál es la sección Pues básicamente es la de sección de nuevo código de ucada El día de hoy 29 de junio Chicos, estamos a punto de terminar el mes Y dependiendo de estos videos vamos a ver si lanzamos códigos para este mes de julio Así que chicos, atentos, suscríbanse y activen la campanita en este canal Así que chicos, pues básicamente acá abajito en la descripción Yo les voy a dejar un link, los cuales va a ir a esta página La cual se llama ¿Quieres obtener el nuevo pase elite? Pues bien chicos, simplemente nosotros podemos leer Vamos a poder leer todo esto Donde nos van a informar de bastantes cosas importantes Y acá abajito chicos, básicamente casi en medio Pueden ver que es un apartado bastante, pero bastante informativo Pues bien, en estos botones chicos nosotros los vamos a concentrar El día de hoy el código está básicamente en códigos en vivo Ustedes simplemente le van a dar clic Una vez dado clic chicos, los va a dirigir a este apartado Donde a primera les van a dar un código así tal cual Este código creo que tiene un cupo de 50 personas Así que vayan a canjearlo rápido chicos Y pues bien, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es darle clic a este botón O darle clic a este otro botón En este caso chicos, a ustedes les pueden aparecer botones Los cuales dicen Open, Abrir, Contactar, Siguiente, Instalar, Visitar, Sitio, etc, etc, etc Pues bien, ustedes le dan clic, esperan mínimo 60 segundos Si esperan un minuto y medio les va a dar el código más fácil y sencillo Pues bien chicos, luego de haber realizado este proceso Lo único que ustedes van a tener que hacer es bajar Y este contador ya no les va a decir nada Simplemente les va a decir códigos nuevos Y les va a dar esos tres códigos nuevos Realmente chicos, bastante, pero bastante rápido Cuando yo esté publicando este video va a estar totalmente funcionando esta cosa Así que chicos, cuando se publique ya van a faltar 5 segundos O 5 minutos mínimo para que ustedes van a canjear estos códigos Por este momento chicos, quedan 13 horas, 30 minutos, 12 segundos Para que se actualice Así que chiquitines, acá abajito en la descripción Yo les dejo esta página Vamos a tratar de llegar a una meta de 699 likes En este video, si quieren más videos, de videos de Free Fire Y básicamente de codiguitos Así que chicos, por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós, bye Chau